¿Qué no te gusta que te digan los chicos? No sé, me molestan hechas las limitaciones que los hombres se creen en su momento superior. Nosotras llegamos a trabajar, tenemos que atender a los chiquitos, si tenemos hijos y si no hay que hacer las cosas de la casa. Tú solo sirves para ver hijos, tener hijos y criados. Para mí eso es lo que se puede visitar. Uno se siente con miedo todo el tiempo. No me gusta que me digan que mi vasito es un bimero. Y cuando una tenía un novio, el novio tenía que ver de qué forma vestía una. Caminando por donde yo vivía, una persona me tocó y salió corriendo. Entonces, verdad, a veces no es ni siquiera lo que te dicen, sino lo que te hacen. Me dice como torpe, que me calle y un montón de cosas que no me gustan. Nada que manejan mal. Eso me molesta demasiado porque mi mamá maneja demasiado y mi papá, sin embargo, maneja demasiado mal. Entonces, mi papá siempre quedó a una mujer. Es como, ay, tenía que ser pinche vieja, tenía que ser una mujer. Y yo, uff, me da demasiada chicha. Que solo por ser mujer no puedo hacer cosas. Que es mentira y me da rabia porque, o sea, no importa si soy hombre o mujer, puedo hacer de las dos cosas, de todas. Regla marcada, hoy acá.